Música 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 Y si quieres Agrega una pizca de ceniza Esa planta Que resume los desiertos Salidos Y deja que la llama Le transmita su fuerza Hasta que adquiera un tinte Trevemente amarillo Cuando la comes Sientes que el pueblo Te acompaña A lo largo de valles Corren todos los ríos Cuando la comes Sientes que la tierra Es tu madre Más que la anciana triste Que espera en el camino Tu regreso del campo Es madre de tu madre Y su rostro Es una piedra Trabajada Al士 bastante Dtt S inherently A lo largo de valles Usa La tierra A lo largo de valles A lo largo de valles La noche que fusila en canciones y poemas Podrá haber fraccionado, podrá haber corrompido La música y el coro en los atalos y el fuego Quizás a mí me salven estos versos que digo